¡Somos,omos,omos,omos,omos! ¡Bravo! 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 Muchachos, vamos a pasar ahora a un videito Ustedes de Canción Bolistas han tenido que haber pasado por un momento como este Broncas en la cancha de fútbol ¡Uy! ¡Alla dos! ¿Tú nunca? ¡Alla dos! Yo la verdad no Estuve uno en un clásico hace mucho que era Chivolo de suplente No me dejaron entrar, felizmente, me meten una catana y nada Pero ustedes han estado en un par de dos Esa es la típica, no, no, no ¡Pégale, pégale, pégale! Policía, no me dejen entrar, policía, no me dejen entrar El conejo nos puede contar, ¿no? ¿Por qué lo ha vivido? Sí, claro, tuve el año 2003 Un partido de Perú-México, creo que estamos en alto En el campo, y bueno, obviamente Borghetti pesa un jugador mexicano de un metro Un nueve grandazo, ¿no? Casi un metro noventa Y yo no era tan alto, y fuimos a un balón dividido, caímos al celo y no le gustaba que lo tocaran Y abajo, pues, nos metimos un dame que te doy ¡Pim! ¡Pum! Y cuando nos paramos nos agarramos cara a cara y... Como que nos separaron, ¿no? Nos empujamos nada más Y después llegó mi compadre Galico, ya se armó la trifurca A Pizarro, creo que lo hubieron ahí, ¿no? Pizarro, después no sé qué cosa le dijeron a Pizarro que... ¿Lo expulsaron? Lo expulsaron y se fue corriendo hacia los vestuarios y todos salieron Y en realidad, eh... ¿Pero a ti no te expulsaron? ¡Ah, no, a mí no! Esa vez, pero sí... ¡Míreme al chavo! ¡Nadie te vio! Entonces vamos a ver ahora el video de broncas en diferentes partidos de fútbol ¡Adelante con la nota, por favor! ¡Ahí ahora se van a bajar los pesques! ¡Se van a bajar los borcas! ¡Veando a los retres pesques! ¡Cantos en diferentes partidos de fútbol! ¡Esta es una buena manera la veintena! ¡Cantos en diferentes partidos de fútbol! ¡Estra es una buena manera la veintena! ¡Ist graphs, ya se va a bajar los bosques! ¡Ist graphs, ya se va a bajar los bosques! ¡Gracias por ver el video! 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 regional, que está ayudando tanto al deporte, ¿no?, implementando eso que está tan bonito. ¿Para qué? Para que no hagan tanto mono, tanto chulo. Exacto. Si me cambio a mí, que veo un trozo de la izquierda, ¿por qué no todo el mundo? No, ya, 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 ya terminamos, ya terminamos, ya. No, 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 ya terminamos, ya. No, 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 ya terminamos, ya. ¿Qué falta? Estás sentada, ahí vamos. Ya, pues, para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, antes de, en verdad... La conoce, la conoce. Un poquito, un poquito, antes de, en verdad, yo quiero felicitar a Félix Moreno, que es el presidente regional del Callao, porque ese centro deportivo está espectacular. Tienen piscina temperada, tienen cancha de vole, cancha de fútbol, gimnasio, y es gratis. Aguanta, 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 aguanta. ¿Tú eres abusivo o no? ¿Tú eres abusivo? Otro país. Otro país. En los últimos días, un tipo, cada uno de los bravos, ha estado así, todo agrandado, diciendo, Maicelo, también le va a hacer entre Maicelo, si no la ganaba nadie. Ah, su madre, faltoso, faltoso. Miguel, el Conejo Rebozo. Según él, dice que en un tome de m, te ganas. Tal vez en tomar, sí, ¿ah? En tomar, pues, diga, sí. ¿Qué pasa, Conejo Causa? ¿Qué pasa, compadre? No lo conoce a nadie, este es mentiroso. Va a chaparte con el loma, te quedé chapar conmigo, Causa. Ah, ahora, ahora quiero verte, Belinda. ¿Cómo chaparra? A ver, una demuestradita, pues. ¿Uno chiquito? Demuestra, demuestra. Demuestra, me dice. Vamos, vean, atá. No te comió ni un polo. ¡No, no, no! ¡No te comió ni un polo, me dice! Ahora, ahora. Ahora hay que verte, abusivo. Habrá con el Conejo, de arranque. ¡Todo, Conejo! ¡Todo, Conejo! ¡No te comió ni un polo, no 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 te comió ni un polo. Oh, conejo, tú sabes que es un modo de calle, cabrón La calle lo es todo Maestro, ¿puedes dar a la gente? ¿Qué te dijo? La que me dice que no me ha comprado pueblo, compadre La que me ha bajado caballo, me ha bajado caballo A ver, a ver, a ver El Twitter, el Twitter Y la gente del público Quiere ver a Martín Arredondo también Martín, 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 Martín Martín, Martín, Martín Pero... Esto no está en la pauta Baja la cara por aplausos, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver... Yo te hice la primera nota, yo te hice el primer reportaje. ¡Suscríbete a famoso, mamá! ¡Suscríbete a famoso! ¡Salé bonito! ¡Salé muy iguales! ¡No! ¡No! Esto no está en la pauta. En ninguna parte. ¡Jabimi! ¡Yo no es como campeón mundial! ¿Aló? ¿Me va a pelear en Estados Unidos? ¿A peleas, no, Jabimi? Pero, no, pero... Primero acá. Acá tienes una pelea primero. Bueno, este... Quiero contarles que estoy muy contento de pelear en el Callao. O sea, estoy... Estamos en eso ahorita. Estamos en casa. Así es. Porque tiene un americano, ¿no? Así es. Contra un americano, pero todavía no está claro. Ya hablé con mi representante. Me dice que tampoco existe la cosa, pero que... Posiblemente sea la pelea donde cayó. Mientras, este... Ya la otra semana estoy viajando a los Estados Unidos. O sea, sin mi preparación. ¿Cómo lo ves para esta pelea? ¿Es un campeón mundial o no? Bueno, él... Algo muy importante que dijo acá mi compañero. Que él es una persona que no se mete con nadie. No le gustan enredos, problemas, nada, ¿no? Y yo creo que él es... En el negocio, este... Mientras lo hagas solo, te vea excelente. Si tú haces sociedad, no te conviene para nada, ¿no? Ahora, en el tema de... Si me permite, por favor. En el deporte vas a sobresalir. Y hay mucha gente que te va a evitar. Todo eso, ten cuidado. Porque te van a querer hacer una mala jugada allá en el extranjero. Algo mal. Por mérito propio yo te veo ganador. O sea, tengo por seguro que hoy vienes contento. Pero, este... Dentro del acuerdo o dentro de lo que se vaya a realizar allá, van a querer perjudicarte. Van a querer perjudicarte. Y ten mucho cuidado. Pero te va a ir excelente, ni te preocupes. Muy bien, excelente. El otro lado del centro, tenemos que darles un aviso. Nosotros, desde Inglaterra, el encuentro de Norberto Solano, que está comunicado con todos los bravos, y va a hablar con Roberto El Chorri Palacio. Muchos nuevos, aquí que pueden, los vamos a presentar en todos los bravos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!